Hablando con el apoderado del torero. ¿Hijo de su madre? ¿Cómo que hijo de su madre? ¿Qué clase de rótulo es ese? Pues claro que es hijo de su madre, como tú, como yo y como todo el mundo. ¡Vualá! Si todo el mundo es hijo de su madre, eso significa que tú y yo también somos hijos de la pantoja. ¡Claro! Por eso canto así de bien. Se me enamora el alma, se me enamora cada vez que te veo. ¡Doblar la esquina! No eres hija de Isabel Pantoja, lo posiblemente que parezca. ¿Cómo? Que no eres hija de Isabel Pantoja. Ya están los celos de hermano. Sí, será esa. Mira, por un día, por un día me apetece ver vuestra sección. Estamos desmontando a nuestro pequeño hermano Paquirrín. Quiso ser futbolista y no lo logró. Quiso ser modelo y le fue regular. Ahora quiere ser cómico, pero esta vez no está solo. Un reto para Kiko y para nosotros también. ¡Desmontando a Paquirrín! Bueno, ¿todavía os quedan pruebas? No, pruebas ya no. No, pruebas no. No, ojo, ayer ya terminamos con lo que son las pruebas. Con el espectáculo terminó ayer. Sí. Y hoy empezaremos a ver cómo ya Kiko se enfrenta a alguna de las parodias que se han hecho de él. Pues nada, empecemos ya. Venga. Y hoy en Desmontando a Paquirrín, ¿qué grande es el cine? Bueno, la idea es, Kiko, que veas las parodias que han hecho de ti algunos cómicos. Por fin Paquirrín cara a cara con sus parodias. Tendrá que enfrentarse a títulos míticos incluyendo pelis de aventuras como Paquirrín en la jungla. ¡Ay, sí, me viene a mi madre, por favor! Clásicos como El jovencito Paquirrín. ¡Mamá, dime, quiero más ova! Modernas como A todo gas. Películas de animación como La bella y el bestia. Soy oso dicho, oso, oso feliz. Y sorpresas como El hombre que trincaba demasiado. ¿Por qué le llaman a Julián Mujer? Porque cada vez que lo investigan le sacan una propiedad nueva. ¿Se reirá Kiko con sus parodias o no le harán ni puñetera gracia y mandará a estos dos gualtrapas a la mierda? ¿Decidirá dejar los mongólogos para ser crítico de cine? Descúbralo hoy en el ciclo de cine Paquirrín. Bueno. ¡Jolga! ¿Van a poner ya el mongólogo de los cojones o no hoy? Venga. Ya está aquí el tacañón del 1, 2, 3. ¿Lo van a poner o no? Que no, la verdad es que no vamos a poner hoy el mongólogo. Me voy a poner yo mientras tanto un vídeo para entretener. Me voy a poner cómodo. Muy bien, nos parece. ¿Pero qué hace? Que no puede poner eso, está loco. Estamos en horario infantil. ¿Y qué? Pues que no pueden ponerse películas eróticas a esta hora. Eso no es una película erótica, hombre. Eso es un clásico del cine. Me da igual. Su obligación es prestar atención a lo que se comente aquí. ¿Qué vamos a ver hoy? Eh, bueno, pues hoy Kiko empieza a enfrentarse, como he dicho antes, a las parodias sobre él. Sí, le pusimos unas cuantas. Sí, ya, pero yo le ignoro. Le pusimos unas cuantas para que nos diera su opinión. ¿Y? Pues que tiene... ¡Pare con los ruiditos, hombre! ¡Que desconcentra! No me hace falta el DVD. Bueno, que tiene madera de cómico, digo, porque sabe encajar las bromas que se hacen sobre él. Eso sí. ¡Pare con los ruiditos! Bueno, la idea es, Kiko, que veas las parodias que han hecho de ti algunos cómicos. Empezamos con Joaquín, Joaquín Reyes. Venga, vamos allá. Me han puesto hasta más pelo, veo yo ahí y todo, ¿no? Me ha puesto peletes. ¿Ves? Para que te quejes. Ahí está. Mi madre sí que tiene pelo, ¿eh? Buen pelo tiene. Le estás leyendo lo de abajo. Un número de ojos como dos puntas. Como dos pulgas, pedorras. Hombre, pequeñicos, eso. Tengo dos puñaladas en un cartón. Pero vamos a ver. Es un poco lo que me pasaba en el... Pantalón de lino blanco. No, no, y además es que tengo un pantalón igual. ¿Sabes? No, es que alado en el puto clavo. Siguiente. Mickey en UHF. Primeramente me ha caído un gilipollas. La misma cantidad de pelo te la ha puesto en las cejas. En las cejas, pero por lo menos llevaba el costal puesto. Detalle muy bueno que vosotros no sabéis dar cuenta. Y es que el jersey que llevamos en el costalero era azul. ¿No? Y lleva el jersey azul. No sé cuánto aquí vi, hombre. Cuando yo me pongo nervioso, tiendo a rascarme. Me arrasco aquí o me arrasco aquí. Mira el tío ahí a rascarme. Ha resultado ser bastante más feo que tú. Solo por lo menos a mí me deja guapo. Sí, sí. Acaba siendo un auténtico monstruo. Ha salido ganando. Ya soy guapo, porque mira qué perfil. Martes y Terefén. Aquí tú de pequeño. Aquí parezco yo el príncipe de Bekelar. Mi madre, como hacía, me imagino que era en la época de Navidad, y siempre hacía un reportaje de Lola, ¿no? Y si puede, me sacaba a mí o tal. Y yo tenía ese pelo en realidad, ¿no? Pero claro, ahí no pueden decir nada, tampoco pueden decir nada, porque ese proyecto era bueno. Bueno, de puta, no lo veía, no hacía nada. La única mala que tenía era el peinado. El peinado, el peinado era el de la época. Por lo menos tenía pelo. Disculpen, disculpen, parejita. Tengo una pregunta. Mira, ya la hora, a ver. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué escogieron una sala de cine para ver los vídeos? Seguro que para estar a la oscura sí podían acariciarse sin que nadie les viera, ¿verdad? Pero es que eso no es verdad. Sí lo es. No lo es. Solo burles... ...lesbianas como estas. Yo no soy lesbiana. ¡Oh! Entonces, ¿por qué nunca me ha besado? Porque usted me da asco. ¡Mentira! No me he besado porque es lesbiana. Cinco que esto que vas a ver ahora. Tú, he llegado a estar como ese, ¿eh? Voy a echar un kiki. Me encanta colores. Me encantó ese día. Una cosa sí que te digo. Me decían, fue mi madre, parecen a las flores. Parezco Torrente, macho, aquí. Pero bueno. Es una fusión muy rara, porque yo veo a Torrente y al chiquito de la calzada. Mira qué cacho de nariz me han puesto alargada para abajo. Eso sí que me mola. Ahí sí que han dado en el clave. ¿Qué es el men de mairena? ¿Estás tomado el men de mairena? Men de mairena, no. Tiene más labios con una vaca silbando. Me han puesto un buen paquete. Sí, paquete me ha servido, ¿eh? Otro. Venga. Qué bueno, tío. Jueves. Todo apunta que Paquirín se ha ido de picos pardos, ha salido a mojar el churro, ha sacado a pasear al gusanito, ha ido a tocar... Los hago todos los días que puedo. Todos los días, Mercedes. Es un muñeco. Con un que pasó realmente en el interior del puti. Quiero decir... A lo mejor me sorprendo hasta yo, ¿eh? Igual descubres algo que no sabías. Bueno... No, no comí. La verdad es que me comí. A lo mejor me puede llegar a comer más de lo que hay ahí. No, pero... Pero sobre todo... Las... Las chachas, por llamarlas de alguna forma. Las chachas, muchas gracias. Muchachas, ¿eh? Muchachas, ¿eh? Muchachas, muchísimo más buenas. Le gustan los dibujitos animados, ¿eh? Le gustan las marionetitas, ¿eh? A usted le voy a decir una cosa. Yo tengo una marioneta. Se llama Don Palmiro. ¿Quiere ver mi marioneta? Y usted, Barbita, ¿quiere ver mi marioneta? No, no. No, se da miedo excitarse, ¿verdad? No, no me excitaría. No, demuéstremelo. Hágame el amor sin sentir nada. Pero yo sigo pensando que pedirle a un hombre que le haga el amor para demostrar que no es homosexual es muy raro. Ay, dígale a su hijo, ¿eh? Que mantenga la boquita cerrada. Vamos a ver, es que no es mi hijo. Ah, no. No, no es su hijo. Ay, sí que lo es. No lo es. Sí que la es. No. Sí que la es. No, bueno, vale, sí lo es, sí. Ay, lo sabía. Bueno, Kiko vio algo más aparte de dibujos animados sobre él. Sí, vio un sketch sobre Julián Muñoz. Ay. ¿Qué ha sido esa mierda? Bueno, no lo hablamos, yo creo ya. Cuéntame eso. Bueno, el almonteño. Saca un par de chistes sobre este hombre. Supongo que será Julián Muñoz, ¿no? Sí, sí. Era la idea. No sé por qué le llaman a Julián Muñoz en la Loevera. Porque cada vez que lo investigan le sacan una propiedad nueva. Pero luego está, pues, también le llaman en almonteño. Porque simplemente va a saltar las rejas. Le tenías que haber puesto el mono como un poco más por aquí, ¿no? Sí, un poco más subido. Los pantalones son algo más subiditos. Y le falta la carpetita. Va demasiado arreglado. No, las gafas sí la solía llevar. Siempre era que llevaba una carpeta así. Siempre llevaba una carpeta. Me río. Ahí está. Si me río de mí, bueno, me voy a rir de este. Capando de la cárcel. Capando, sí. Fregando. Está fuera ya, ¿no? Muy bien. Pero duerme allí los fines de semana, ¿no? Sí, no sé. No sé. Bueno, pues hasta aquí ha llegado Desmontando a Paquirrín. Sí, sí. Sí, ya se ha marchado. Menos mal. Se ha llevado el DVD. Sí, sí. ¿Qué veremos mañana? Mañana veremos a la máquina sobrehumana que Kiko lleva dentro. Yo lo llamo así. Y mañana en Desmontando a Paquirrín, Roquirrín. Me siento como... ¿Qué tal vas? Roqui Balboa. Pero ya cuando se dejó. Vamos a comprobar que Kiko no tenga un deportista de élite dentro y no nos referimos a que se lo haya comido. Y por el camino demostraremos que un deportista no nace, se hace. Me siento deportista. Porque vamos a convertir a Paquirrín en un campeón de campeones, en una máquina imbatible, en la leche, en vinagre. En el capítulo de mañana, las Olimpiadas de Paquirrín.